Yo estoy muy orgulloso de integrar esa lista de peronistas bonaerenses con espíritu frentista y donde también hay hombres que vienen del socialismo, del progresismo, hay ex intendentes, representantes del movimiento obrero, de la juventud y además donde están representadas todas las secciones electorales, hay hombres del conurbano, hombres del interior, del heterogéneo interior de la provincia de Buenos Aires, así que intelectuales, por lo tanto yo estoy muy orgulloso de poder estar en esa lista y compartirla con quienes la comparto. Yo me relaciono mucho con Cristina Álvarez Rodríguez, que es mi compañera de gabinete, bueno, he hablado con Facundo Moyano algo, bueno, el día que firmamos la lista estuve con casi todos ellos, estuve con Gloria Videgain, conozco mucho a Carlos Gansky, va a estar allí Andrés Arregui, que es el intendente de Moreno y también los diputados que están de nuestro bloque que nos van a recibir y del cual tendremos que aprender mucho.